Escuchemos, queridos hermanos, el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Una vez Jesús estaba orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar así como Jesús enseñó, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día el pan que necesitamos, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal, no nos expongas a la tentación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La imagen que quedó muy grabada en los apóstoles fue la imagen de un Jesús orante. Cuando Pedro preguntaba, oigan, y el maestro, el maestro se va a aquella montaña ahora a hacer oración, y el maestro, no, si el maestro pasó toda la noche en santa oración, y por eso los apóstoles se daban cuenta que Jesús constantemente se alejaba, se iba a un lugar solitario, y comenzaba a hacer oración, y que ellos se quedaban dormidos, o sea, ellos no sabían orar. Y cuando se dieron cuenta los apóstoles que definitivamente no sabían orar, es Pedro el que le dice, Señor, pues enséñanos, enséñanos a orar. Miren, hermanos, si también nosotros somos humildes y reconocemos que, pues no sabemos orar, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues con humildad decirle a Jesús, Señor, enséñame. No sé, no sé, pero te pido que me enseñes a orar. Y obviamente que la oración que Jesús en ese minuto les enseñó a los apóstoles, pues fue la oración del Padre nuestro, la oración más común, podríamos decir, también el Ave María le hago una oración muy común, pero Jesús les enseña al Padre nuestro. Y les voy a dejar una tarea. Miren, en el Padre nuestro hay siete peticiones que nosotros hacemos, y que son las peticiones más importantes de esta vida. Y estas siete peticiones que se encuentran en el Padre nuestro, hermanos, es como lo que debemos pedir siempre, lo que no debe faltar en nuestra oración. A veces divagamos en la oración, a veces pedimos cosas inútiles que no van conforme a la voluntad de Dios. Si Jesús nos enseñó a orar y les enseñó a los apóstoles a orar repitiendo el Padre nuestro, quiere decir que ahí está la totalidad de la oración. Ahí está, podríamos decir, todo lo que necesitas pedirle a Dios está ahí, está ahí en esas siete peticiones. Así que la tarea, hermanos, no se las voy a decir yo. Ese se queda para que ustedes mediten el Padre nuestro, porque sin duda que muchas veces hemos rezado el Padre nuestro, y ni cuenta nos hemos dado lo que ahí le pedimos. Y son siete cosas importantísimas las que en el Padre nuestro le pedimos a Dios. Así que a comenzar a contar. ¡Muchas bendiciones! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.